Bueno, estamos acá en el lanzamiento de la colección de Airborne verano 2010 y también en la inauguración de nuestro local de Alto Palermo. El local es nuestro nuevo diseño y va a cambiar toda la fachada de nuestros locales, así que esperemos que les guste. Y bueno, estamos lanzando la temporada también de verano 2010 con Gonzalo Valenzuela como protagonista de la campaña, así que también esperemos que les guste la campaña y la colección. Muchas gracias a Moda Beat por venir, nos estamos viendo.